Sí, pues fuera. Obviamente, porque ya hay una aceptación de los cristianos de que a fin de cuentas no tienen espacio en el judaísmo. O sea, ¿para qué seguir pensando en la posibilidad de tener espacio dentro del judaísmo? Si no hay forma, no hay forma de que el mundo judío le dé espacio. Pues por lo tanto, ya huérfanos de esa aceptación judía en Antioquía, a alguien se le ocurrió decir, ustedes son cristianos. Y por primera vez surgió la palabra, el término cristiano, gustó, y de ahí para adelante hemos sido cristianos. No queda cerca, ¿verdad? Obviamente queda afuera ya. Sí, claro. Sí, Antioquía queda distante. Distante, sí. Por acá. Un momento. Quedan un par de minutos, ¿sabes? Alguna pregunta más, no hay ningún problema. Más bien un comentario. Yo soy yo que Juan es el apóstol más sabio, igual explicación que usted ha dado. Yo escribo, dependiendo de los designios, entiendo que Juan usó las mismas enseñanzas gnósticas, las lenguas, que padranarse a los griegos. Yo creo que se le muestra una solidaridad sobrenatural y lo considero uno de los grandes escritores de los griegos. Hoy yo hablaba con Horacio, Horacio, levanta la mano, Horacio, está allí, yo te bendigo. Hoy yo hablaba con Horacio y le decía a Horacio que, yo no sé cómo todavía no me lo han sacado, ¿verdad? Porque el domingo predicamos sobre el milagro que produce Juan y Pedro en la puerta de la hermosa del templo y el discurso final de los miembros del concilio de Jerusalén es que ellos dicen que Juan y Pedro son hombres sin letras y son gente del vulgo. ¿verdad? Entonces, pues obviamente, yo le digo a Horacio, Horacio, hay gente que dice que Juan no pudo haber escrito esto y se sostienen en esos dos versos, ¿no? En esas dos expresiones, en que Juan era un hombre sin letras y del vulgo y obviamente esto es un documento muy fino, un documento. Entonces, Horacio dice, oye, el pastor, pero si pasaron veinte y pico de años de una experiencia a la otra, ¿quién puede quitar que este Juan se haya preparado y se haya educado? Oiga, y nada más cierto que eso. Yo entré al seminario evangélico con un compañero que ambos nos graduamos juntos y cuatro años después él era doctor en historia bíblica y profesor del seminario evangélico. Y otros se quedaron atrás. Cuatro años después ya no era el ex estudiante. Cuatro años después era el director del departamento de historia bíblica del seminario evangélico de Puerto Rico. O sea, que no hay por qué agarrarse de esos dos versos para pensar que Juan no haya escollado, no se haya desarrollado, no se haya pulido, pues, porque obviamente, además no podemos obviar el otro elemento, el elemento de la inspiración. Bueno, querido, yo tengo que confesarles con toda honestidad que en algunas ocasiones cuando yo he escuchado un mensaje que yo he predicado, yo mismo me he preguntado cómo yo dije eso, porque solo, solo me consuela la mula de Balán. Mira la cara. Mira la cara. Mira la cara. Oye, tanto estuviste hasta que la encontraste, ¿eh? El lugar de la cara, claro, ahí casi es un close-up, pero cuando se ve en aquel extremo de allá de la pared, que se ve en el extremo al final, sigue más para adelante. Ahí, 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 ahí. La ve ahí. Cuando uno la ve directamente desde el lugar, un poquito de lado, uno ve la cara ahí, bien, bien gráfica. Mira la ICB. Ahí se ve. Ahí se ve también, sí, sí. Ahí, ahí se ve. A eso le llamaban, claro, estamos viendo algo que le ha pasado, el perro del escambrón ya se perdió la soga. ¿Verdad? El transcurrir del tiempo, obviamente, daña y erosiona los terrenos y las cosas, pero todavía se puede ver. Sí, en vivo se ve mucho mejor. También estaba pensando que a lo mejor el que está escribiendo esos nichos lo pone de esa manera para engrandecer lo grande del milagro. O sea, no es que necesariamente lo está bajando, que no saben, sino que son conocidos, que son gente del pueblo. Para que vieran que de esa gente que estaba del pueblo, hubo ese milagro, creo yo. Bueno, sí. No hubo algo literario, yo hubo algo literario para... No hay nada escrito sobre eso y uno lo puede inferir y lo puede pensar. Bueno, queridos, milagros. Yo hubo también la posibilidad de que él fuera a preguntar a los que escriban, o fueran realmente los que escribieran. O sea, hoy en día se ve. Esa es una de las tesis que vamos a considerar la semana que viene. La posibilidad de que Juan tuviera un amanuense. Claro, sí, y por leer, porque a la verdad es que yo creo que él lo escribió, yo creo que él ya tenía como ocho interventas. Sí, sí. Yo he tenido el privilegio de ser interpretado, sobre todo en inglés, en algunas iglesias, ¿no? Donde he estado predicando. Y en algunas ocasiones, pues obviamente la interpretación ha sido, de hecho en una ocasión, lo que la persona dijo, yo lo miré y le dije, eso no es lo que yo quiero decir. Y le dije, síguelo, síguelo, síguelo. Y la gente empezó a reírse, pero se dio cuenta. Y es que me dice, es que la palabra que tú usaste es griega, yo no la sé traducir al inglés. Entonces, y el problema es que yo no le encuentro una traducción al español. Entonces, le digo, eso no es lo que yo estoy diciendo. Me dice, síguelo, síguelo. Ahora, en otras ocasiones, me he quedado perplejo cuando he tenido un intérprete que no solamente me interpreta, sino que me mejora. Yo tuve inclusive la oportunidad de escuchar una vez a un predicador pentecostal que vino a Puerto Rico y el intérprete entró a interpretarlo. Y hubo un momento en que el predicador norteamericano pentecostal empezó a hablar el lenguaje y el intérprete siguió interpretando las lenguas. Sí, eso fue en el Roberto Clemente. Y de hecho, él mismo ni se estaba percatando. Cuando él se percata, lo que hace fue que se empezó a llorar, porque para los efectos él lo vio con tanta naturaleza que seguía interpretando al director de la organización que estaba predicando en inglés. De momento el hombre empieza a hablar el lenguaje y él siguió, y él siguió normal, interpretando, interpretando lo que él decía en lenguas. Cuando él se da cuenta, lo que hizo fue que empezó a llorarse. Se sorprendió. Pero la posibilidad de un amanuense que haya mejorado muchísimo el documento de Juan es una posibilidad bien alta, pero déjenme en algo para yo ganarme a los chavos el dato que viene. Perdón, adelante, sí. Que también hay que mencionar, como que, bueno, el nuevo highlight, que Juan escribió, se dio cuenta que tenía que escribir por otra generación, pues, bueno, después de la destrucción de Jerusalén, como que se dio cuenta que todos entran a un del, a lo que viene después de lo que viene, como que escribió, vamos allá. Si no, no, o sea, la trascendencia del Evangelio según San Juan es una trascendencia hermosisiva, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Fíjense que cuando hablamos de Marco dijimos que era precioso, porque habla de Jesús hombre, ¿verdad? Cuando hablamos, cuando hablamos de Mateo dijimos que era hermoso, porque Mateo habla del Cordero del Sacrificio, ¿verdad? Y en ese emblema representa al buen, ¿no? Cuando hablamos de Lucas, hablamos de que Lucas presenta aquel que puede entender y visualizar el concepto de la gracia y de la misericordia dentro de un contexto totalmente distinto. Cuando hablamos de Juan, entonces encontramos una belleza extraordinaria, uno que puede poner a Jesús a mirar al sol. Y de hecho, hay quienes han hecho emblemas, ¿no?, de Juan y dicen que la representación de Juan emblemáticamente está representada en el águila, porque es el único que puede mirar de cara al sol. Gracias. 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 Gracias.